LUNES INSPIRADORES con David Tomás y Edu Pascual ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a LUNES INSPIRADORES, un lunes más donde hoy tendremos de nuevo ocasión de charlar con un invitado muy especial del que tendremos también, como es muy lógico, ocasión de aprender, de disfrutar y sobre todo de tomar buena nota de todo aquello que nos venga a contar, pero antes damos la bienvenida a David Tomás, ¿cómo estás David? Bienvenido Muy bien, estamos hoy cruzando el charco, nos vamos a México que siempre hace ilusión Una tierra linda, una tierra llena de, evidentemente, personas maravillosas que nos consta, nos consta, que nos sigue, tenemos muchísimo público en Centroamérica, Latinoamérica que nos siguen y pues evidentemente ya aprovechamos cuando con más razón nuestras voces viajan hacia allí, pues oye, con más razón nos mandamos un enorme abrazo y un agradecimiento más grande aún Así que hoy tenemos ocasión de hablar de líderes, de liderazgo, de liderar, de todo aquello que implica y más, pero a través de la historia, la trayectoria de un invitado que, pues evidentemente de todo ello sabe un rato largo tanto que ha escrito un libro Pero antes de desvelar ese título, lo que sí vamos a decir es el nombre de nuestro invitado, ¿cómo estás? Salvador Alba, bienvenido Muy buenos días, buenos días a todos ustedes aquí desde México Un placer que nos acompañes, agradecer también el madrugón, porque claro, esto, bueno, esto está grabado, pero esto está pasando a sus 8 de la mañana Y claro, a las 8 de la mañana, pues hay conversaciones buenas y a veces no tanto, en función de la cantidad de café No si eres muy cafetero, Salvador, pero bueno, yo, si tenéis ocasión de ver a través de nuestro canal de YouTube Lunes Inspiradores, al que también os invitamos a suscribiros, aparte de vuestras plataformas de podcast preferidas y predilectas pues veréis que Salvador, oye, tiene muy buena cara a las 8 de la mañana, así que oye, maravilloso Hoy presentas, evidentemente, aparte de descubrir tu trayectoria profesional, lo que un líder no debe delegar Un libro del que nada, también tendremos ocasión de saber a buen detalle de qué trata y cómo recomendarlo Pero antes, David Tomás, por favor, reto líder de esta semana, ¿por dónde va la cosa? Mira, hoy va de tenis, hace poco, ¿no? Hace unas semanas, en el torneo de Monte Carlo que ganó por tercera vez, pues, Estefano Sisipas, después de ganar, él escribió en la cámara, ¿no?, de televisión decía, Fate, Favor, Fearless Que podríamos traducir algo así como que el destino favorece a aquellos que no tienen miedo Así que el reto de esta semana es muy sencillo y es tener presente esta frase de que el destino favorece a los que no tienen miedo y vivir de esta forma Oye, y si alguien se anima a tatuárselo, que nos mande una foto, ¿verdad que sí? Oye, es muy bueno porque dices unas cuantas de frases que son de aquellas que realmente te tienes que repetir casi como mantras en función de la situación, del momento vital de cada uno sea también, obviamente, personal, profesional, que son fantásticas y maravillosas Oye, pues a lo mejor invitar a la gente que se las tatúe, oye aunque algunas tendrían que hacerse en la espalda, casi de hombro a hombro, de lo largas que son Pero no, no, sin duda, oye, ahí queda la iniciativa Por favor, si alguien tiene esa frase tatuada, por favor, compartidlo con nosotros a través de las redes sociales También, cómo no, pues todos estos retos líderes aplicados en vuestro día a día comentarlo en redes y etiquetar a David Tomás el feliz no lo siguiente Pues bien, ahora sí, llega el momento de saber, Salvador En este podcast, ya son siete temporadas las que llevamos donde hemos tenido ocasión de charlar con muchísimos profesionales de todo tipo a los que les hemos preguntado qué son para ellos un lunes Ese primer día de la semana que, bueno, pues por ese precisamente motivo nació este podcast de la mente de David Tomás aquí presente Pues bien, Salvador, yo quería preguntarte, antes de nada y antes de empezar a descubrir tu historia y evidentemente la del libro, que es para ti un lunes ¿Qué supone para ti ese primer día de la semana? Sí, mira, yo no distingo lunes, martes, miércoles, sábado, domingo porque en realidad lo único que hoy tenemos es el presente y yo trato de cuando me levanto cualquier día de hacer un día de 10, un día que maximice mi presencia y que busque tener actividades que me den sentido de propósito Entonces, para mí lunes, viernes, pues no tiene ningún significado Un poquito espero que los días, que es lo único que tenemos todos en el presente pues sean días maravillosos y esa es fundamentalmente la forma como yo opero desde hace más de 40 años me levanto, me volteo a ver y digo, gracias a Dios, estoy vivo y por lo tanto, pues me genera una sensación de que vengan los desafíos y otra cosa que he aprendido es que en este mundo en cambio que nos tocó vivir, pues la realidad es que vivimos nos enfrentamos a problemas que, como decía David, nos dan miedo para mí cambió la palabra problema a reto y entonces yo disfruto mucho los desafíos que nos da la humanidad y entonces hay desafíos que yo creo y hay desafíos que me llegan entonces simplemente lo que aprendí mucho a manejar es la energía positiva el humano, como dice David, el miedo te paraliza el miedo te genera ansiedad, te genera pura energía negativa y para eso, ahí estamos programados el ser humano entonces yo lo que me he programado es para tener una energía positiva y entonces canalizo mucho mejor mi día y la solución de los problemas es simplemente mucho mejor Bien, con esa primera reflexión inicial ya os lo decíamos que hoy el capítulo, la verdad es que promete hoy aprenderemos muchísimo con Salvador David, venga, si te parece, vamos allá ¿Por dónde empezamos? Venga, vamos a seguir tu trayectoria, Salvador hay que decir que tú tienes la trayectoria de empresario de gran directivo, ¿no? de presidente de una compañía como PepsiCo en Latinoamérica no toda la parte académica también, ¿no? donde has tenido un papel muy relevante que has podido ver un poco, pues oye todas las áreas más influyentes justamente del liderazgo y de el desarrollo académico y profesional vamos a hablar primero también de tus orígenes, de tus inicios nos gusta entender cómo fue tu educación cuáles fueron los valores que te transmitió tu familia, ¿no? y de joven, ¿no? antes de acabar tus estudios, ¿no? que si no estoy confundido fueron estudios, digamos, en este caso técnicos, ¿no? de ingeniería química ¿dónde te imaginabas, no? ¿dónde pensabas que ibas a estar, no? cuando eras joven sí, mira, yo vengo de una familia en donde mi padre era emprendedor y yo viví, pues, en sus negocios, en sus altibajos los sábados o domingos o en vacaciones estaba yo cerca de lo que él estaba realizando y por otro lado, yo me gustaba siempre tener una curiosidad intelectual enorme y entonces me gustaba saber por qué las cosas funcionan recuerdo que en una ocasión abrí unas baterías y, pues, generé un caos en la casa con el carbón y todo esto pero yo destruía todo buscando el por qué un radio funcionaba por qué sucedían las cosas entonces ese era el espíritu que yo tenía y que me llevó también muy joven desde los 10 años empezar a generar actividades de emprendimiento entonces yo en vacaciones buscaba cómo generar algún negocio simple de emprendimiento y a los 16 años puse una fábrica una fábrica de esferas de Navidad de ornamentos de Navidad y después, pues, esto se vende fundamentalmente a fin de año y entonces con el capital puse una flotilla de carritos ambulantes de hot dogs que andaban por las calles y todo esto, pues, lo tenía en el garage de casa de mis papás pero ese espíritu emprendedor lo tenía desde muy joven y realmente yo sí había dicho que nunca iba a trabajar para nadie yo no quería trabajar para nadie y entré a trabajar porque accidentalmente me ofrecieron un trabajo en una empresa de cerveza y en ese momento decidí trabajar porque no tenía ya dinero para mantener la fábrica de esferas entonces fue buscar una solución y esa primera experiencia fue la que me cambió la vida porque era una empresa muy jerárquica donde la gente no estaba contenta y yo les decía, oigan, pues, renuncie y la gente me decía, pues, no puedo renunciar porque tengo el compromiso de los hijos, las escuelas el auto, la casa y yo decía, híjoles, este no puede ser que estos líderes jerárquicos creen organizaciones en donde la gente no se conecta y en ese momento generé yo un cambio una persona en ese momento que llegó a mi vida un gurú de planeación estratégica que me tocó traerlo para entrenar a los directivos de esta compañía que era una compañía cervecera y se llamaba George Steiner y le decía, George, al final, oye, dame una recomendación y me dice, ten cuidado porque atrás del éxito que tú crees que ves en mí yo fui un hombre fracasado porque me dediqué a hacer cosas para el éxito y no cosas para mi propósito y me dio algunas recomendaciones que me permitió crear una visión para mi vida una visión que la llevo desde que tenía 22, 23 años y en esa visión de crear un mundo mejor para servir y ayudar a los demás viviendo con optimismo día a día es una visión muy simple pero eso implicaba ser un líder diferente ser un líder inspirador yo no, en ese momento, no sabía ni distinguía que era un líder, cómo funcionaba pero yo sí estaba decidido a ser un líder que pudiera impactar a las personas y empecé a conectarme con los pensadores en ese momento que había sobre formas nuevas de organización internet estaba apareciendo unos años antes y la realidad es que cambié mi forma de liderazgo y fui un líder que invertía lo que se llaman las pirámides ponía al cliente y el líder era un líder para servir y en prácticamente en todas mis actividades yo a los 30 años ya era director general de una corporación importante y en toda actividad en donde yo estaba se generaban resultados extraordinarios alineando rumbo, visión, alineando organización para que fuera ágil, rápida y tocando la cultura y me he dado cuenta que nadie entendía mucho esto pero que fue lo que me permitió llegar a dirigir PepsiCo en Latinoamérica y después el tecnólogo de Monterrey que es la universidad privada más importante en México y una de las más relevantes en habla hispana Exacto, sí, sí, de las más relevantes sería a nivel mundial incluso Claro, al menos fue muy humilde en este caso este mentor, este gurú decir oye yo he fracasado o sea que esté vendiendo ideas de éxito yo he fracasado y que te ayudase yo creo que todo esto lo cuentas también en tu primer libro en tu vida, tu mejor negocio y cuentas un poco sobre estos temas hablas de crear una visión de los valores que te gobiernan cuando tú llegas a una empresa y de repente consigues un cambio ¿qué es lo primero que haces? ¿cómo deberían ser esos primeros 100 días para conseguir que luego haya un cambio positivo? Sí, mira parte de lo que me empecé a dar cuenta a través del proceso y de tratar con gurús que andaban pensando nuevas formas de dirigir negocios en el mundo y que tuve la oportunidad de tocarlos y contactarlos Michael Porter en planeación estratégica y muchos de ellos me empecé a dar cuenta que en realidad lo que hoy los negocios todos los negocios que hoy tenemos en realidad son negocios donde movilizamos personas para atraer clientes eso es lo que hacemos y si lo que hacemos al final supera las expectativas de clientes y los entusiasma pues vamos a tener un gran negocio muchos clientes y muchas utilidades lo que yo siempre hago y siempre he hecho es entender que lo que no tenemos es mucho tiempo y tenemos los líderes que aprender a cómo concentrar la energía entonces yo los primeros 30 días en alguna actividad o negocio siempre digo dónde voy a concentrar mi tiempo y sobre todo si mañana no estoy en la organización qué quisiera que recordaran de mí cuál es el legado cuáles son esas 5, 3, 5 cosas en donde puso su energía y esas 3, 5 cosas normalmente las discuto con el equipo de trabajo para estar seguro que son las que requieren el proceso de cambio de transformación y normalmente las escribo las reparto la gente sabe cuáles son y las traigo en mi cartera y esto me permite que todos los días todos los días procuro que la mayor parte de mi tiempo tenga algún motivo para concentrarme en esas 5 actividades y por otro lado aprendo a decir no, no, no a todo lo que se desvía de esas actividades porque desgraciadamente hoy todo mundo a un líder a un jefe busca usar su tiempo y es muy fácil decirle oh sí te voy a recibir y te voy a ver pero no nos damos cuenta que al final del día lo que hiciste es entregar lo más valioso que tienes tu tiempo y no hacer las tareas que que dejan legado las tareas que dejan raíces que te corresponden y hoy nos pasa la mayoría de líderes que terminan años y años y dicen ¿por qué no hiciste esto? ¿por qué no transformaste? porque no tuve tiempo y no es que no hayas no hayas tenido tiempo no tuviste la capacidad de renunciar a muchas cosas para concentrar tu tiempo en lo que es importante ¿verdad? claro esto nos lo cuentas en lo que un líder no debe delegar ¿no? que decías el tiempo como factor de éxito elegir es renunciar yo a raíz de aquí te quería preguntar claro uno escoge entre 3 y 5 prioridades lo haces con tu equipo pero te puedes equivocar es decir si uno escoge una prioridad que que te equivocas puede ser fatal ¿no? porque entonces dedicas tu tiempo a algo que quizá no sea relevante ¿cómo se escogen esas prioridades? y luego si alguna vez te ha pasado que te has dicho mira pues puse una prioridad que realmente que yo no me equivoqué ¿cómo rectificas? ¿qué es lo que haces? sí mira es David es muy difícil equivocarte porque las prioridades no van al aire no son ocurrencias lo que tú tienes primero que que entender y definir es ¿cuál es el propósito? ¿cuál es la razón de nuestro negocio? sobre todo para cuidar que lo que definas como propósito tiene una relevancia en los próximos 5, 10, 15, 20 años porque si yo estoy en un negocio que fácilmente va a ser sustituible o puede venir un emprendedor y cambia el modelo pues yo estoy en un alto riesgo entonces lo que tengo que hacer posiblemente es buscar una alianza o buscar vender el negocio lo que sea pero cuando tú lo defines una visión un propósito muy corto tiene que ser muy corto lo que haces es decir oigan les gustaría soñar a esto a que llegáramos a ser una empresa global en estos temas o que pudiéramos tener este diferenciador para solucionar un problema de la humanidad en medicina en esto y tú ves la cara de las personas que dicen claro que me encantaría bueno ¿por qué no buscamos este reto? es como buscar el Everest la montaña nunca vas a llegar al Everest pero nunca vas a lo importante siempre es subir y dirigirte en ese camino después lo que tienes que decir oye a ver qué diferenciadores tenemos que tener porque todos quisieran llegar a esa montaña entonces empiezas a definir lo que se llaman tus ventajas competitivas y es bien probable que muchas de ellas reprueben a la hora de evaluarlas oye qué tan bien estamos aquí estamos muy lentos en esta todavía ni la hemos desarrollado y entonces después dices oye ¿cómo me diríamos a ver si llegamos a esa montaña? y entonces tú dices bueno tendríamos que tener este indicador a lo mejor presencia en 20 países hoy tenemos presencia en dos países está bien entonces dices hoy estoy en el nivel 1 pero quiero llegar al nivel 5 y entonces lo que haces ya fundamentalmente es que toda la organización todos realmente haces que comulguen con este sueño que se enamoren con este sueño que se les quite el miedo porque a todos tenemos que entender que nos da miedo el cambio entonces lo que tienes que enseñarles es cuál es el premio y que todos sientan el premio porque si al final una persona está en un pequeño trabajo y nomás ve revolución y cambio pues lo vas a asustar y va a estar en lugar de entusiasmado pues va a estar con un miedo de perder su trabajo y es bien probable que los trabajos vayan a cambiar y hay que preparar a la gente y habilitarlos pero tienes que ayudarle a la gente que se den cuenta que esa aventura de cambio no hay opciones porque el mundo va a una velocidad prácticamente exponencial y lo que hoy hacemos la mayoría de líderes es a mejorar lo que hoy tenemos que no está mal pero si el mundo va a una velocidad de 100 por hora y tú vas a una velocidad de 20 con la mejora continua tarde o temprano te vas a morir porque la brecha se va a agudizar entonces hoy cualquier líder tiene la obligación de estar haciendo no solo mejoras continuas continuamente sino transformaciones para acercarnos a tener y a poder utilizar todos los cambios en la humanidad sobre todo tecnológicos a favor y a beneficio de los clientes que es la razón de server y antes hablabas de compañía cervecera jerárquica donde la gente no se sentía a gusto ¿cómo crees tú que se debe organizar una compañía o una institución como el tecnológico de Monterrey y cómo lo has hecho hasta ahora ¿cómo has montado estructuras para que fueran digamos dinámicas y la gente se sintiera involucrada? Mira otra de las cosas que no nos damos cuenta porque acuérdate que estamos gestionando empresas con teorías de hace tres ciclos las teorías de Adam Smith donde nos decían oye fragmente el trabajo para ser más eficiente sí yo fragmento el trabajo pero entonces el cliente que me pide un servicio pues no hay quien me lo pueda resolver porque tiene que pasar por la ventanilla 1 la ventanilla 2 la ventanilla 3 en estructuras muy costosas entonces tú tienes que cambiar si efectivamente decimos que el cliente es lo más importante e invertimos la pirámide porque hoy el dilema de todas las organizaciones es que decimos que el cliente es la razón de ser es la razón de existir es lo más importante pero estamos en una lucha continua porque venimos de estructuras jerárquicas en donde el verdadero jefe pues es el que está en la pirámide organizacional y yo siempre le digo a la gente cuando me dicen oye yo si estoy en todo al cliente le digo a ver te voy a poner un ejemplo si tú estás atendiendo un cliente y te llega alguien y te dice te busca el director general ¿qué haces? ¿a quién atiendes? y pues la mayoría dejan de atender al cliente por ir a ver al director general o si estás en una junta con tus colaboradores y te llama el director general o el presidente pues paras la junta entonces le dije mentiras porque ese líder ese líder llamado presidente o director debe estar al servicio de los demás y por lo tanto en realidad tú estás al servicio del cliente y tienes que mandar esa señal pero el cliente no te puede correr y el jefe sí te puede correr entonces venimos de estructuras de miedo fundamentalmente buscas la lealtad al jefe determinadas organizaciones basadas en súbditos y esas organizaciones pues a lo mejor nos funcionaron los últimos dos mil años de la humanidad pero hoy con internet en donde hay un consumidor bien informado donde hay un consumidor que no quiere pagar por actividades de no valor agregado quiere mejores soluciones pues simplemente te va a abandonar si tú no le ofreces un servicio y hay hoy antes había guerras de ejércitos por territorios hoy hay 400 millones de emprendedores fácilmente en el mundo que quieren encontrar mejores soluciones para los negocios actuales y en los mi predicción es que en los próximos cinco años se van a generar unos 15 trillones de dólares de nuevos negocios que hoy no existen y para darle una idea a tu audiencia eso equivale a 13 veces la economía de España y la gente dice oye pues va a haber 15 trillones si no más que la mala noticia es que posiblemente la mitad no es que el consumidor va a tener más dinero sino va a cambiar va a dejar de consumir muchas empresas por cambiar estos servicios y no vemos cuántos servicios teníamos que Blockbuster que Netflix todos estos pero la velocidad de mortandad de las empresas que viene no tiene precedente y se nos olvida porque lo vivimos en el día a día pero hace 40 años una empresa duraba 50 años hoy duran 10, 15 años los directores generales prácticamente están durando 5 años la mayoría lo están corriendo porque no están pudiendo responder entonces hoy tenemos si tú me dirías cuál es la crisis número uno de la humanidad en el mundo pues es que no tenemos los líderes para enfrentar la gravedad de los problemas que tenemos en la sociedad claro bueno también todo va muy rápido como dices se generan nuevas economías y bueno yo creo yo quiero ser optimista de que iremos encontrando soluciones a los problemas pero como bien dices necesitamos liderazgo ideas como las que nos compartes en el libro también hablas en el libro de la importancia atraer al talento desarrollarlo yo te quería pedir que además has estado muchos años desarrollando pues personas a nivel académico pero luego a nivel profesional claro todo el mundo se puede desarrollar ¿te has encontrado alguna vez que digas bueno para esta posición esta persona no puedo ayudarla a desarrollar porque los skills que necesitan no son los adecuados y en ese caso ¿qué haces? ¿cómo gestionas? ¿tienes que intentar mover a la persona a otro sitio? ¿despedirla de la compañía? ¿cómo lo ¿cómo recomiendas esta gestión? si mira el tema es que el talento es muy escaso empleados sobran hay millones y millones pero personas que tienen el pensamiento de emprendimiento el pensamiento del dueño que eso es lo que tienes que hacer con toda la gente lo que tú tienes que hacer es organizaciones que se organicen no por funciones sino por clientes tú tienes que empezar a segmentar tus clientes hay clientes muy relevantes que son los que a lo mejor hacen el 80-20 de tu empresa tiene que haber una cabeza un líder que coordine esos clientes y un equipo que haga procesos y procedimientos para atraer esos clientes pero hay clientes que a lo mejor no ven ni tu industria ni tu compañía porque no la consumen bueno ese es otro equipo que tiene que estar buscando atraer clientes que no te ven como opción ni a tu marca ni a tus productos entonces en el momento que tú tienes organizaciones orientadas por cliente tienes que empezar a cambiar el reto de nosotros no es que si la gente tiene habilidades o no sino si la gente tiene la mentalidad de emprendedor la mentalidad de dueño la mentalidad de cambio la mentalidad de enfoque al cliente de mejora y tú tienes que hacer de gente ordinaria gente extraordinaria eso es lo que tienes que hacer y lo logras cuando tiene claridad las personas de rumbo y cuando los incentivos son los correctos si al final yo te doy unos ahorros piensa que alguien que está en limpieza y se me ocurre ese hombre de limpieza seguramente tiene formas para eficientar ese proceso pero si el beneficio de un ahorro va directo al accionista y no se lo compartes al que generó el ahorro ¿tú crees que lo va a hacer la siguiente vez? entonces lo que tú tienes que hacer es que les des la mentalidad de dueño y que las compensaciones sean alineadas al dueño sean variables entonces en ese momento la gente entiende claramente de que el objetivo es ganar clientes superar expectativas crearles valor entonces va a estar innovando y cambiando y ante cualquier petición de un cliente a lo mejor hay una política absurda que le estás respondiendo al cliente no te puedo dar el servicio bueno regresas y cambias la política con una rapidez para atraer y satisfacer al cliente y quitar actividades que no dan valor al cliente y generar cambio pero la gente se tiene que sentir empoderada porque si la gente dice no pues no responde es que así está la política pues cambien la política pero si estás esperando que el director general cambie la política de una de un problema puntual de un cliente nunca lo va a hacer entonces tú tienes que crear organizaciones muy ágiles muy rápidas por procesos estas reingenierías de proceso que hace 40 años Michael Hammer fue el de los pioneros en esto por cierto ya murió pues hoy a pesar de que él nos demostró que las organizaciones no funcionan las que hoy tenemos 80% de las empresas siguen creando estos hilos de poder y además de crear estos hilos de poder les llamas directores vicepresidentes y entonces alguien que está atendiendo un cliente que necesita una solución de un vicepresidente pues no lo atiende porque ese no es los niveles se hablan en el mismo nivel tienes unos monstruos de organizaciones jerárquicas lentas y el cliente está ahí esperando la respuesta y al final pues no le llegan las respuestas inmediatas que es lo que quiere el cliente es muy fácil darte cuenta cuando puedes tú como emprendedor cambiar la forma de atender un cliente y simplemente pues ahí aparecen todas las nuevas empresas que están cambiando la forma de vida de los humanos exacto al final decías de la velocidad de responder rápido después también esta parte de hacer estructuras menos jerárquicas quizá más agile más ágiles que puedan responder rápido a mí también de tu trayectoria me llama la atención claro tenías el puesto un puesto como presidente de latinoamérica de pepsico uno de los cargos podríamos decir más importantes del mundo porque al final es una de las compañías que más valor tenía en ese momento ¿cómo decide uno abandonar este cargo y una posición de esa visión global y dedicarte al mundo académico que es muy distinto que quizá esto tenga que ver con tu propósito pero es un cambio importante cuéntanos cómo fue el cambio y cómo lo viviste si fue algo que realmente estás contento o quizá pensabas que deberías haber hecho antes a ver a ver yo te comencé diciendo yo decidí que no quería trabajar para nadie entonces cuando establecí mi visión que mira por cierto no la tengo aquí generalmente la tengo aquí colocada atrás de mí cuando definí mi visión me enfrenté un dilema yo quería ser un líder que pudiera impactar a la humanidad con un liderazgo enfocado al servicio pero también yo quería también en ese proceso dedicarme también al emprendimiento y dedicarme también a crear algunas actividades más de corte social y entonces decidí cuando hice mi plan de vida decidí que iba a tener una primera etapa en donde iba a buscar este liderazgo y poder influir y una segunda etapa y decidí metas para esa segunda etapa y decidí que cuando tuviera 45 años y un patrimonio me salía de trabajar literalmente entonces yo desde yo me retiré a los 55 años de PepsiCo pero desde los 45 yo ya andaba renunciando yo hice una renuncia y en esa renuncia no me dejaron ir y me ofrecieron una posición más relevante aquí en Monterrey donde yo vivo a manejar una empresa que habíamos adquirido de galletas con 12 mil colaboradores y me vine a hacer una transformación esta empresa aquí a Monterrey donde hoy vivo y después volví a decidir retirarme después de 3 4 años de haber hecho el trabajo y me ofrecieron Latinoamérica me volví a quedar y me quedé porque podía impactar personas yo no me quedé por el negocio en Latinoamérica podíamos impactar 80 mil personas entonces ya era era el indicador que a mí me interesaba claro si no había utilidades y crecimiento pues seguramente me prescindían de mí y yo dejé prácticamente PepsiCo en el 2008 con la idea de ya no trabajar para nadie y posiblemente fueron de los mejores años de mi vida porque estuve en el emprendimiento escribí tres libros tu vida tu mejor negocio que fue el primero que fue una metodología para hacer un plan de vida que no vi que había y a mí la gente me pregunta bueno Salvador ¿qué te diferencia de todos? pues nada soy igual que todos ni más inteligente lo que pasa es que yo tengo un plan de vida escrito y lo sigo y la mayoría de seres humanos no lo tienen y es increíble que ese sea mi diferenciador pero entonces realmente yo no tenía pensado trabajar para nadie tres años después me llega el ofrecimiento del TEC y la realidad es que me costó trabajo la decisión y lo tomé porque porque tiene dos universidades el TEC de Monterrey y un par de hospitales y podía yo impactar a 150 mil alumnos que eran los que tenía estas dos universidades entonces yo tomé la decisión por impactar a las personas en un cambio si estos líderes lográbamos cambiar la forma de educación y todo esto pues podrían impactar al mundo por eso tomé la decisión pero no estaba en mis planes nada nada de lo que me ha sucedido está en mis planes por eso lo que les digo yo al principio yo vivo el día y pues en el día me llegan desafíos oportunidades y lo que tienes la oportunidad es decir sí o decir no no estaba en tus planes pero estaba en ese propósito de vida que habías escrito había un camino marcado como dices yo creo que esto es quizá de los ejercicios más importantes que deberíamos hacer yo lo escribí hace como casi 20 años también escribí ese ese propósito de vida y al final te ayuda mucho a luego tomar decisiones muchas veces inconscientes no no hace falta que lo revises pero como tienes ese propósito marcado es una brújula que te permite y fíjate yo la revisaba cada año un sábado me sentaba a revisar y terminaba yo con dos hojitas que eran los objetivos que yo quería hacer el siguiente año y mis valores también tengo una escala de valores y veía si los estaba viviendo eran dos hojitas muy simples y al final del año lo que hago es cumplir o no cumplir pero no había nadie que me castigara por no cumplir y el dolor de sentir que no avancé o que retrocedí es terrible pero estás jugando bajo tus reglas no bajo las reglas del mundo exterior exacto y luego dices el dolor pero también la satisfacción de ver oye estoy haciendo lo que quiero es decir lo que me he marcado yo creo que para muchas personas les da miedo incluso escribirlo por hoy y si no pasa ya pero y si pasa y si eso te ayuda a mejorar y a saber dónde quieres ir ahorita que decías mucha gente no lo escribe por miedo en el libro de tu vida tu mejor negocio hay un ejercicio de enfrentarte a la muerte en un avión que se va a caer y escribes una cartita a tu familia o a tus seres queridos y después generamos una reflexión la leemos y le digo a la gente quien lo que escribió lo vive pues nadie lo vive y le digo por favor rompanlo porque ahorita ya tiene un problema no están muertos pero ya lo escribieron y si no son congruentes con lo que dicen pues están engañándose a ustedes mismos entonces mejor rompanlo y regresen a la vida normal entonces el tener un plan y escribirlo te compromete contigo mismo a generar un cambio sin duda nos quedamos sin tiempo Salvador pero bueno hemos podido repasar tu trayectoria y hablar de tus libros que os lo recomendamos a todos la última pregunta con la que cerramos el podcast es saber a ti quién o qué te inspira si a mí me inspira mi visión que es dejar un mejor legado dejar un mejor mundo del que yo recibí y si tú me preguntas por qué escribo en este momento el libro sobre liderazgo es porque veo que es uno de los problemas de la humanidad que nadie se da cuenta porque todos somos iguales es decir mucho de lo que van a poder encontrar en las conversaciones del libro son cuestiones que no nos hemos cuestionado de si ese liderazgo que aprendimos funciona sabemos que no funciona está la enfermedad ahí clara pero no sabemos cómo actuar la mayoría de líderes queremos cambiar pero no sabemos cómo entonces ahí hay una aportación de algunas herramientas que yo viví que pude probar y cada quien pues encontrará su forma de ser una mejor persona un mejor líder Fantástico oye pues nos quedamos con con esta última recomendación y con ese propósito compartido de dejar el mundo un poquito mejor de lo que nos hemos encontrado que todos los que estamos en el podcast tenemos este este chip y al final es la forma en la que el mundo mejora si todos sumamos nada un granito como somos millones y millones pues el día a día mejora yo creo que aquí Edu tú también estás aportando cada uno de nosotros sí es verdad que la realidad nos lo pone cada vez más difícil o sea es decir ganas hay lo que pasa es que ese granito de arena cada vez tiene que ser mayor pero sí sin duda los pequeños pasos si los sumamos entre todos se convierten en uno gigantesco que seguro que ayuda a al menos a iniciar esa etapa de cambio tan necesaria para las generaciones presentes también para las futuras como es muy lógico lo que tenemos hasta entonces es la oportunidad y la suerte de inspirarnos con invitados como el de hoy y leer sus libros con su más el más reciente que es lo que un líder no debe delegar donde nuestro invitado pues aborda este liderazgo con gran profundidad llevándonos a escudriñar los cambios que se deben hacer para romper creencias muy arraigadas o de lo contrario al inconsciente pues dirigir a nuestras vidas y lo llamaremos destino dentro de todas estas reflexiones más que interesantes a aplicar en nuestro día a día agradecerte Salvador que nos hayas acompañado seguro que tendrás ocasión de hacerlo nuevamente más adelante desearte toda la suerte y cuídate mucho gracias y felicidades por el nombre yo siempre he creído que venimos a inspirar a otros para que sean su mejor versión de ellos mismos ya lo has oído David felicidades el nombre lo sacó David sin duda lo tuvo muy claro desde el primer momento que este tiene que ser el nombre del podcast ¿verdad David? es un gran nombre es un gran nombre además sale de lo que hablábamos antes de la misión o sea a mí lo que me gusta es crear lunes inspiradores que los lunes sean un día positivo para todos y tenemos la suerte pues de escuchar a personas tan grandes sobre todo de humanidad y de conocimiento como tú Salvador muchísimas gracias por estar hoy con nosotros de verdad gracias gracias a ambos saludos y David ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza? pues gracias por estar aquí y seguir por favor recomendándonos que somos más y más somos ya miles los que nos escucháis me vais mandando mensajes también os lo agradezco muchísimo y me encanta cuando recibo vuestros mensajes lo que os ha gustado esa entrevista o lo que habéis podido aprender y luego acordaros reto líder que seguimos una semana más en este caso la frase que escribió Estefano Sisipas después de ganar su tercer torneo de Monte Carlo fate favors fearless o lo que podríamos traducir como que el destino favorece a aquellos que no tienen miedo así que esta semana vamos a vivir sin miedo y a tomar decisiones que estén basadas en lo que nos apetece y no en lo que nos atemoriza feliz semana a todos suscríbete a nuestra cuenta de iVoox Spotify Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube de iVoox de iVoox iVoox a mi mi CC por Antarctica Films Argentina